Calama, todas las noches viví lo mejor del verano. Calama, verano 2012. Esta noche, la banda del momento llega a Calama. Voy a yo rap, voy a yo rap. Te fiestas conmigo y con el guachón. Voy a yo rap, guachá. Toda la diversión, toda la fiesta, todo el descontrol con el guachón. Y lo bailás con el guachón, con el guachón. Más espacios, más opciones, más fiestas, más artistas, más verano. Calama Summer 2012. ¿Te lo vas a perder?